La UTV presenta un informe especial El Salvador y Guatemala. Definitivamente estamos conscientes que el acceso a la justicia en países como los nuestros todavía sigue siendo un reto mayor, sobre todo porque hay muchos obstáculos en la realidad ya material que nos encontramos y que vienen a dificultar también que las personas de escasos recursos puedan acceder de forma efectiva a un acceso a la justicia. De manera tal que estos espacios de intercambio generan puntos de reflexión y de buenas prácticas que podemos ir acoplando en cada una de nuestras instituciones para así generar un mejoramiento en la atención a víctimas de delitos. Como parte del proyecto se desarrolló el taller de capacitación de asistencia jurídica a víctimas para el beneficio de operadores de justicia, la academia y funcionarios públicos. Espacio formativo en el que participaron representantes de sectores sociales, instituciones y diversos organismos. Aquí estamos en este taller alimentándonos de conocimiento sobre esta temática que es muy importante para el pueblo, para la comunidad. En Tatumbla existe una cabina de consulta virtual de asesoramiento jurídico que viene a beneficiar a toda la población. Honduras tiene grandes retos aún, no solamente de acceso a la justicia sino también en materia de impunidad. Porque a veces el acceso a la justicia es entendida solamente como el derecho de la persona de acudir frente a los tribunales peticionando u obtener una respuesta por parte de la misma institucionalidad. Sin embargo, también estamos hablando de que particularmente con delitos la impunidad es un reto todavía, no solamente a nivel de sociedad sino que también que esto involucra a todos los órganos estatales a fin de crear una política criminal real de prevención, de sanción y de investigación del delito. El catálogo virtual de servicios integrales aglutina a un conjunto de instituciones estatales académicas que prestan atención a grupos vulnerables de la sociedad hondureña y que cuenta con el auspicio de la Organización de Estados Americanos y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.